Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo. Estamos en el monte Benacantil, concretamente en Alicante, en una altitud de 166 metros, en el castillo de Santa Bárbara. Vamos a verlo. Lo que tenemos enfrente es la playa del Portigat. Desde aquí hay una visión de 360 grados de toda Alicante. Miren que vistas amigos. Esto es una fortaleza medieval de las más grandes de España. Aquí esto data del siglo IX, cuando los que estaban aquí eran los musulmanes. Aquí miren qué imágenes. El nombre de Santa Bárbara es debido a que cuando Alfonso X el Sabio conquistó esta fortaleza, era el día 4 de diciembre. El día de Santa Bárbara. De ahí su nombre, el castillo Fortaleza de Santa Bárbara. Por si no lo sabían esto, en la guerra, tristemente guerra civil española, sirvió como cárcel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 que ahora está totalmente derruida los bombardeos que hubieron, etc. y al lado está el patio de armas y tenemos también el salón de Felipe II que es aquí, si no me equivoco vamos a verlo y aquí están los cudos con los apellidos miren que cosa más bonita espectacular, ¿verdad? y esto para los que quieran subir o bajar con el ascensor la entrada al ascensor está en la playa del Postigué y esto es la salida vale 2,70 euros Música 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 Bueno amigos, ya hemos visto el castillo de Santa Bárbara Es muy bonito y os recomiendo que vengáis a verlo, va a ser una vez en la vida Bueno, hasta el próximo vídeo, familia Pues amigos, estamos saliendo del castillo de Santa Bárbara Santi, no me toques el pelo, eso no vale tío